a ver, los voy a dejar aquí en el like para que vean el procedimiento Liliana, Hugo, Hugo, el mejor, yo, José Ramón, el mejor entonces, ahora sí, todo lo que se hace es lo siguiente yo lo voy a ir explicando lo que voy a ir haciendo, perdón recuérdate en el espaldo, por favor pásame las partes le vamos a enseñar su material, que como siempre es nuevo, estéril y desechable oye, son dos bolitas de ahí, ¿cuáles dos bolitas? de donde grabas, hay como una sí, arriba tiene la Carla Estrada viene Carla Estrada aquí, por cierto ¿qué busco yo? yo la verdad me pongo en manos de los expertos y Hugo me acaba de hacer una recomendación es que él quiere la ceja oscura de, o sea, normal como no me haces a oscura de aquí al final pero, para suavizarle hoy la expresión ¿por qué pues ya no tenemos 31 años? ¡ah! ¡ay! ¡qué feo me dio! no, ya no tenemos ¿y qué haces? bueno, él tiene 31 y yo no ah, miren, se me pone una gorrita ¿no? porque no vaya a ser que deje aquí algo ¿qué rico huele? muchas gracias siempre muy rico gracias y ahora con lo de YouTube pues la verdad que es mi prioridad Hugo me va a ayudar a que me vea mejor se ve muy bien la realidad es que que es mínimo lo que vamos a trabajar tijeras la de este pib y tijeras y vas a montarme un 50 vas a montarme un O y vas a montarme un Yellow ¿me pediste los tacos de nana? ¡ah! ¡ah! nomás hay de bucha y de cabeza y de cabeza ¡ah! ¡qué bueno que me dijiste ahí y de cabeza ¡ah! es que aquí viene mucha celebridad mucha así, mire cinco ¡ah! hay que una maquilla la verdad ya te iba a decir algo pero tú no no ¡ah! hubo también maquilla está cañón horrible la verdad la maquilla oigan si me dice Nike que he llevado así nos conocemos desde hace más de 10 años más sí, más de 10 años le hace las cejas a mi hermana Ana a mi mamá oye les vamos a contar cuando hagamos el live ¿cómo nos conocimos? sí obvio está padre sí está padre la historia en la cárcel ¡ah! 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 ya me había puesto los aluminios estos dorados fueron la... este... es para mantener el calor del cuerpo que es lo que te dan las ambulancias cuando tienes hipotermia y tiene una anestesia para que penetre mejor y se pone ese papel se deja aproximadamente 45 minutos y... este... ¿puedes voltear dentro de la cámara? miren él tiene muy 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 buenas cejas ya trae microflating solo la vamos a retocar normalmente me tardo mucho tiempo ¿por qué? porque miro las cejas miro la distancia entre los ojos miro la frente tomo cierto número de medidas checo vuelvo a rechecar dibujo le enseño pero él ya tiene el diseño entonces voy a... ya voy a entrar directo a trabajar normalmente esto es muchísimo más tardado o sea yo ya soy su paciente cliente de hace años muchísimo ay lo que sí les voy a contar fue la primera sufrí ¿por qué? mi carrera se acabó cuéntales es que le hice la ceja pero esa es una realidad y qué padre que lo vamos a platicar porque para los hombres es un proceso bien difícil o sea si yo te ponga rubio o sea negro 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 una costra así aparte hace una costra él padrísima entonces le decía Hugo por favor dile que se me va a quitar esto porque se me vea horrible y en ese entonces no éramos tan amigos y la verdad la verdad yo lloraba y así en mi casa así de ay Dios mi amor que se le quite y que no venga nunca más casi se los juro y este y luego ¿por qué no? en ese proceso esto vino Madonna y este le hicieron la ceja fuimos al concierto de Madonna y me la encuentro y dije no puede ser a la última persona que tiene los encontramos y la ceja efectivamente parece que habría agarrado un sharpie y le habían pintado las cejas ay no no yo quería llorar o sea ni disfruté el concierto me decía mi novio güey ya tranquilo a ver no se le cae no manches eso yo no sabía que se ha crecido que yo así de ay no por favor es que se le hice una costa o sea yo nunca había visto alguien que hiciera esa costa impresionada dije ya le desgracié la vida así y ya más de la semana cuando se le cae la costa y todo ya me habló y oye fíjate que ya se me bajó la ceja me gustó no sé qué hasta fue un toque y desde ahí ya no te suelto la verdad la verdad Wendy hasta acá te leo un beso no me cincuenta lo tengo en el dedo cincuenta pesos se me hace que este va a ser el único anillo que voy a recibir de compromiso ay cállate ay güey ya no quiero nada no ya yo sí quiero no ya no bienvenidos los amantes ah ay ya nada de cierto tampoco ah bien serio ahora no es peor duele nada ya ya no es que yo soy resistente y le andas platícales algo hazme una danza en la gente de los ah oye ¿puedo platicar algo de Javi y de armar? sí claro aunque no tiene nada que ver con las cejas digo está yo creo que está padre que lo platique porque seguramente habrá alguien más que le pase y no sepa qué hacer o con quién ir o qué onda Javi es dermató oncólogo yo tuve cáncer a los 23 años y este me empezaron a crecer los dos pezones pero literalmente el pezón o sea la punta del pezón me empezó a crecer pero cañón o sea ya una cosa que decías que es esto y pues por pena no decía nada no decía nada hasta que dije ya voy con Javi y me hicieron una cirugía y hasta me quedaron más bonitas de como los tenía ah ahorita les enseño no Javier también me quitó ay si así nuestros testimonios de vida Javier Derma voy a hacer voy a hacer un en vivo con él el miércoles que voy con Anaí vamos a este ¿cómo se llama? qué padre vamos a hacer muchas cosas entonces él me quitó cáncer de piel de dermatólogos anteriores que tenía un granito acá y me lo apachurraban y apachurraban y apachurraban y demás y Javier me yo iba a un facial ¿te acuerdas? ya te sabes la historia iba a un facial porque tenía fotos después entonces pues resultó que Javier me encontró cáncer en el pues en el granito este y me dijo te tengo que operar de emergencia o sea de emergencia ya para saber qué onda un minuto y le dije ¿cuándo puedes? y me dijo ahorita y me dijo pues ya ahorita total entonces eh y mandaron la biopsia que si duele no, no me duele pues si no no estaría aquí fingiendo este entonces mandaron la biopsia y pues resultó que si era cáncer de piel malignísimo pero Javier Derma me eh lo quitó absolutamente todo que es lo que en el video en su video que me acaba de hacer porque me hizo un marcaje mandibular y demás eh lo cuento y le digo que él se encarga mucho de la belleza justo es lo que también quería decir o sea no o sea si está cañón para la belleza definitivamente todos lo sabemos pero problemas de salud o sea yo de verdad decía Dios mío ¿cómo haces? o sea qué pena pero tiene unos pezones gigantes o sea qué sé y me daba mucho miedo porque tuve cáncer gracias a Dios no fue cáncer nomás tengo un crecimiento irregular de pezones gracias por si trajeron pendiente pero o sea si de hecho están preguntando que los quieren ver cuando crecen voy a ser un OnlyFans está saturado el YouTube ajá no pero sí o sea para cosas también de salud ¿eh? no de salud yo lo dije en el canal de Javi en el video vayan a Javi Derma TV o Javier Derma búsquenlo ahí salgo yo con una cosa que me hizo increíble y ahí yo menciono que a veces nos enfocamos muchísimo en la cuestión de la belleza y etcétera la verdad es que él abarca la salud y la belleza él y todo su equipo porque luego la gente quiere quiero Javier quiero Javier quiero Javier todos son especialistas cañón déjame ver qué preguntaron por acá quienes no tienen ceja también les queda bien hacerse el procedimiento la chava que acabo de grabar no tiene media ceja tuvo un accidente y las dos cejas nos hacen un cachito de hecho ella es la que utilizo como publicidad en los viajes toda la mitad de la ceja está hecha pelo a pelo y real no sé la diferencia entre su pelo y el pelo dibujado con microblame exacto exactamente vean qué padre quedé yo creo que así sería con la costra obviamente se quería morir se le hizo una costra pero negra negra oye te acuerdas cuando fuimos a ver a Justin Bieber sí qué cañón este bueno entonces si Javier Derma es el mejor el miércoles voy a estar haciendo un en vivo pero hoy voy a contar cómo salí de la depresión yo necesito ver ese video te lo juro pues velo por favor ahí iba a pisar el celular que voy a arreglar más peor a ver hay muy buena pregunta tengo diabetes ¿hay algún riesgo? si dependes de insulina sí no te puedes hacer el microblame si estás controlada sí te lo puedes hacer dependes de insulina ahí con desanosa dinosa oye ¿no tendrán un café? sí claro sí ya está la saga de Cosi gaming manía no hombre gracias es para que se informen ah entonces no no ahorita que venga le decimos bien este estoy viendo la casa de unas celebridades desde aquí tú sabes lo de la una de la diabetes si dependen de insulina no se pueden hacer el microblading ajá no ok dependientes de insulina no ok ¿por qué? porque tendrían que suspenderlo y pues no pueden suspender el microafecto en cuanto a la coagulación ok ahí está yo tengo depresión mayor me urgí tu video ay en la noche hoy a las 9 de la noche si Dios me da licencia a verdad si me la va a dar pero que sí lo vamos a ver ya suscríbete a mi canal ya me suscribí perfecto perfecto ya tengo que monetizar y justo este video de la depresión es ya sé que igual no debería de importarme y no debería de decirlo pero si lo tomo muy en cuenta hola Elizabeth un beso enorme cualquier duda estoy con los mejores cualquier duda me están haciendo la ceja con microblading y demás este este collarcito después lo voy a agradecer que me lo regalaron gracias por la información de nada de nada eh a ver se corta no me duele nada no me dolió nada y no estoy mintiendo para ay vengan a hacérselo no me dolió nada porque ya saben que previamente estuvo la anestesia que es una pomada ¿no? si esto picaba encima de la piel exacto y se te deja ciertos minutos para que haya efecto la pintura la pintura es vegetal mineral minerales cuéntanos un poco de eso pues mira básicamente está súper bien porque tu cuerpo los absorbe termina por borrarse si es un trabajo que no quieres mantener tanto tiempo que dudo no yo bueno yo llevo años sí porfa tres de azúcar lo único malo es que como comentábamos cuando estás bajo en algún mineral pues obviamente lo vas a absorber más rápido y el trabajo te va a durar mucho menos yo entonces denle duro yo estoy bajo en este en lo que viene siendo la plata oye una cosa que también creo que puede ser duda de mucha gente es alguna cosa de los que ponen de lo que ponen puede causar alergia no son hipoalergénicos ah todo es hipoalergénico recuerden a ver alguien preguntó algo ahorita voy lo único que sí por ejemplo los guantes si son alérgicos al látex tienen que informar ah tienen que informar si son alérgicos al látex porque como ven pues usan pero ellos tienen unos especiales si estériles estériles que son veganos y hay nitrilos también o sea si podemos usar diferentes solo que tienen que informarlos si es que lo conocen por ejemplo tenemos una clienta que es alérgica a los papelitos que es con los que les ponemos anestesia entonces únicamente se les pone la anestesia y no se les pone espero que los videos te gusten gracias miren miren que puros muertos no 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 ah si es cierto dice Liz hola José le puedes preguntar a la chica que si estás tomando antibióticos aquí está Hugo ya también te puede hacer micro espérame si de hecho te puede hacer microblading porque hay tratamientos fáciles que no te puedes hacer si estás tomando antibióticos si puedes si se puede de hecho yo le mando antibióticos dice cuánto tiempo dura y cada qué tiempo se debe de retocar miren es variable puede durar 10 meses 6 meses 1 año en casos muy raros llega a durar hasta 2 años y es muy raros no es que hay gente que si de plano viene cada 2 años a retocarse trae una cena y este y eso depende de si utilizas cremas con retinol ácidos glucólicos peeling cremas despigmentantes si eres de piel muy grasa si toman mucho alcohol no es cierto de desgrudo ya no tendría yo ser nos van a tirar el video y eso todavía no monetizo este no tanto alcohol que nos ponemos todos los días en el mundo exacto santísimo sacane oye algo muy importante es que le estaba preguntando a ella la gente tiene miedo como Anahí lo tuvo en su momento que me decía es que es que no si no me gusta que hago no se que tu tienes la manera de arreglar no literalmente digo solamente nos ha pasado una vez una sola vez y fue porque al esposo no le gustó ella pobre estaba encantada con sus cejas terminamos y el esposo le dijo no me gusta literal tengo un producto que es como si fuera una bomba un borrador y en el instante se la borre luego hay mucha gente muy de su calaña que no me gustó regresame mi dinero pero no no me la borres no dígate que ya si no pero hay otras hay unas que si que si y lo han hecho ah mira lo que estaba diciendo Liz es que tiene tratamiento facial o sea medicamentos faciales ok medicamentos faciales tendrías que mandarle un inbox por favor para este a mi a mi instagram y checarlo con el dermatólogo para ver que es lo que puedo si puedo o no puedo hacer siempre me asesoro de un médico para ese tipo de cosas si a veces de un veterinario porque hay mucha mucha perra en la que nos escribe nada es cierto si es cierto pues pero no lo decimos pero no lo decimos por eso ahorita le estamos poniendo un producto que tiene pinefrina a ver déjame agarrar perdón y mi hijo ya vino de chismoso este es un segundo tiempo de anestesia nos ayuda a que sientas mucho menos ya que nos permita trabajar más perfecto dice Itzel Castro definitivamente tengo que ir de chiquita me quité la ceja y no me sale eso decían ahí verdad no lo puedo garantizar pero te puedo decir que casi en el 50% de los casos se estimula el folículo y vuelve a salir el pelo a ella le pasó eso o sea cuando yo la conocí tenía una ceja delgadita y si la han visto quedó no la han visto tiene un cejón bárbaro pero ya es su ceja o sea ya es su pelo exacto y no lo creía y lo creyó ahorita lo vamos a dejar 10 minutos con esa anestesia aquí 10 minutos con esa anestesia y le vamos a hacer el degradado que te les digo que es amarillo y naranja porque aparte les voy a decir una cosa si me quiero ver diferente porque ya ven yo no soy nada minimalista ni mucho menos voy por aquí si claro que más quieren que les pregunte a los expertos oigan vean bueno ya les dije en los otros videos hola Marisol buen día precioso yo tengo diabetes si puede hacerme eso no si dependes de insulina ya dijeron que no ahorita lo van ya estoy un experto ya estoy un experto ay pues ven si dependes de insulina es eso verdad si dependes de insulina no puedes si dependes de insulina no se puede no hay forma ven gatito ¿cómo se llama tu gato? Becker por la película de no hacer de la noche Becker ven come here oye es que está preguntando mucho lo de la diabetes si se puede solamente tiene que estar controlado si toman insulina ya no si tienen que estar controlado si toman insulina no se puede personas que sufren de la tiroides las cejas se adelgazan también se puede estimular para que vuelvan a estar más gruesas si no tiene nada que ver tienen un producto que las mejora cañón es lo que está diciendo es lo que está diciendo Hugo desde la telebora ajá Hugo desde el foro 3 desde Televisa San Ángel bueno no San Ángel estamos por acá Televisa Interlocos ajá Interlocos es que estaba donde te había platicado este bueno a ver tiroides tiroides si diabetes si excepto si están tomando insulina este que más que más te han preguntado para que para que quede aquí el testimonio cuando toman anticoagulantes se puede no es muy raro que les den permiso este los doctores este a una a una clienta le dio permiso el doctor pero literal este empezó a tomar problemas o sea nada más por a veces o sea o se le quitó con el medicamento como problemas de de memoria pero muy fuertes de acuerdo vas a estar hablando este algo que yo que yo algo que que iba a decir que ya se me fue ajá fue él ajá este ah firman la responsiva también porque hay luego hay andan que si el medicamento no sé qué y se meten otras cosas peores que nunca dicen ¿estás de acuerdo? entonces también luego ahí se andan metiendo unas cosas que no mames entonces este ahorita por ejemplo por la por la pandemia casi todo el mundo está tomando suplementos alimenticios entonces aparte de alcohol eso este favorece que el sangrado sea mayor y bueno pero para eso lo usamos con el norieta epinefrina el alcohol también en cualquier tatuaje es de lo que sea si vas crudo a que te lo hagan vas a tener un sangrerío cañón porque está corriendo mal la sangre voy a mejor tira la anestesia y volvemos a trabajar sobre tu piel ok perfecto perfecto va a ser la combinación de colores ay pues ya dale ya que debes el foro 3 álex ¿todo bien? todo bien sí sin problema perfecto este es el foro 4 pero ves súper rápido ay aquí se ve todo es que ustedes no vienen pero aquí se ve todo todo no puedo voltearlo porque pero se ve todo todo pero no somos hosteles de aquí ay sí les se los juro ¿puedo ir al foro 3 contigo? no quiero que quieras con cintiaurías a ver oye menciónanos a celebridades que vienen contigo viene Lorena del Castillo no la conozco Lorena del Castillo salió en el Señor de los Cielos ay claro que la conozco obvio Fernanda del Castillo también Fernanda del Castillo todos la conocen Fernanda del Castillo Cintia y Berindorías este ¿quién más viene? viene a Ramones a la Tacha su esposa ¿quién más ha hecho? Lucía Méndez este Anaí Dulce este ah se me olvidan Carla Estrada Vanessa Arias este ya no ay las hermanas las hermanas surías Cintia y Berindorías este mi mamá a Verona señora Lupita a Verona Montes se las hace mucho tiempo también ¿a quién? a Yolanda Montes a Yolanda Montes a Yolanda Andrade a su hermana bueno todos pasaron por aquí a todos los moppets a él 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 yo ya aguanto ¿eh? ¿ya? sí dame los guantes un mejor bisturí justo sí pues sí parece dijo que aguantaba todo pásame el bisturí bien vengo en chancla ahí está el pie más a ver uy sin decir nombres ¿alguna ha sido muy sangrona? sí sí ¿no? uy yo sí digo yo sí digo la fey es la peor este ¿cuál es la peor experiencia que has pasado? ay ¿y conmigo? no fíjate que no no una donde y literalmente una persona me dijo tiene muchos años eso y no me arrepiento porque aparte desafortunadamente ese mes murió mi mamá mi mamá no vivía aquí vivía en Aguascalientes entonces yo maquillaba a esta persona y me dijo no pero es que o sea tú no puedes dejar tú eres maquillista o sea a mí me vale que salga ese mayor no vas a ir a ver a tu mamá y le dije no es que así se creen por eso yo hago este canal de YouTube y he hablado mucho de la sencillez y de que odio la prepotencia que estamos acostumbrados a que nos tratan de la fregada y no mis amores y no y dije sabes qué pues discúrbame pero no voy a ver o sea algo algo yo sabía que tenía que ir a la mamá ah tú no sabías que estaba súper grande no no estoy muy barato la vi el 10 de mayo y a los 10 ya se murió y no me arrepiento perdí esa clienta pero no me arrepiento de obviamente de haber de haber aguacate de despedirte de tu mamá literal qué cañón qué estás haciendo ahorita dejármelas como trazos donde hay huequitos ay ay que entre el foro 3 ese foro 3 es muy solicitado un día decidimos que es el foro 3 es el cuarto es puro ay no me pasas tantito el así el youtube para que lo vean miren se están haciendo y ahorita se me cae el teléfono y así a la madre qué estás haciendo estoy haciendo trazos simulando pelitos donde veo más huequitos de hecho ya voy a terminar ahorita me ayudas a limpiar por favor la ceja Liana para hacer el degrado sí oye a ver yo siempre te digo ay las quiero un poquito más juntas como un poquito más esa se aguanta esa se aguanta solo esa ok ay tengo una clienta que en su casa tiene una obra de arte que son que te gusta no ya sé quién es 200 relojes así tac 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 es en serio te lo juro no siempre la aprendes porque no es una locura no 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 pero que está cañón yo tengo una clienta que en su casa tiene una una mujer de cera ay ya sabes quién es una foto está impactante tú la atiendes sí yo la atendí alguna vez tú la atiendes ajá está impactante porque aparte me o sea dije ay ¿por qué no me hace caso? ya sabes cuando llegué hasta que salieron la gente que estaba ahí de servicio y demás y me dijeron es una estatua bueno yo estaba pálido me dio la pálida es que está súper real está súper real ya te vieron las chanclas listo lo que no quería cuéntanos algo Liliana yo me estoy viendo cómo van a caer impactantes ay pues esperemos ¿eh? a ver a ver eso amarillo ¿qué es? es para que se vea un color un poquito más suave en las entradas ay Dios mío tiembla paulina rubio en en mi en mi prima ay no nos van a quitar el video ya ves que me paga millones YouTube José ¿cuántas veces te has hecho el microblading? ay ¿cuántas veces? como unas ¿30? 30-40 bueno porque una vez una clienta preguntaba que si después de hacer tantas veces no te hagas como marcada si te lo hacen mal si se te cae la ceja te quedan cicatrices en las cejas hace cicatrices oye ¿podemos decir lo que le hiciste a Rocío hace que se tatuara? sí claro le tatuaron las cejas y este literal no le cabía un dedo entre las dos cejas entonces tuve que borrarle para que o sea para separarle las cejas y aparte porque las tenía como así de como de mala pero ya ya se las arreglamos ya bendito pero la ceja que le ven en la tele no es mía esa es la maquilla de Azteca ajá es de este Daniel Esama a ver esto amarillo naranja no voy a no dice chanclapata de gallo lo mejor para este calor y obvio porque pues estamos en confianza claro tiembla frida calo a ver el naranja ya dijimos que es porque J Balvin ¿no? por el color del este miren es que la que la verdad las quería yo más anchas exacto 4 minutos Cecilia te mando un beso vas al foro 3 otra vez ve a apagar la luz porque si nos ha llegado ya muy alta los colores los colores que usan no son como se va a ver ¿qué nos puedes decir? son son batices batices que van a darnos el color final ahí dicen así déjale las cejas ay que culeros ay no es cierto así déjale la vida yo que me debo a ustedes como cuando me ando peleando en la calle que me operaron la nariz me acuerdo de la de la pelea digo de la pelea de la nariz y me echo a correr pero yo si yo si pego y corro ni que lo fuera a cargar no no hay manera a ver miren todo es con ultra limpieza enséñanos tus guantecitos los acabo de ocupar contigo y se van a la basura exacto ay al otro tiene buen oído si pues es que el foro 3 está aquí al lado al lado miren aquí se ve todo todo pero no voy pero no voy a hablar de eso ay ay soy yo como una bruja es una bruja y ya no luego se trae sus binoculares así que aguas uy cállate porque es así que demanda ya ves como es a ver entonces ahora que es esto que así me deje las cejas dicen y que que bueno que que bueno oído tienes si es que el foro 3 está aquí al ladito es lo único que tiene no tiene muy buen oído no o sea para que me entiendas como está literal una exageración en mi recámara con la puerta cerrada la tele prendida la tele prendida aquí con música clientes y sé que están diciendo en recepción de repente salen ¿por qué le dijiste esto? y se quedan así atrás tengo muy buen oído tiembla Pavarotti ay ahora tiembla Laura Pausini yo soy como los pitbull peleo y no hay quien me separe ay ahora eso está muy bueno ahora más peor no yo es que con tanta cosa que me he hecho no pues de esto vivo ay no vaya a ser ay que risa a ver vamos a ponerlo aquí otra vez porque ya nos están echando el mal de ojos está cañón como de verdad la gente está aburrida o sea tengo un montón de diseños con home office no pero lo aburrido pero andan chingando desde su home office chingan chingan algún día este el colgante que tienen el rojo va detrás de la puerta ay ahora qué buena vista tienes tú es para el ojo para el mal de ojo pero para ustedes por eso está ahí en la vista no es cierto es un juguete de becker es un juguete es muy este es un juguete de becker por eso está ahí aparte le han traído juguetes como tienen una idea o sea ay yo traje una bolsa enorme de juguetes pero la verdad no o sea no me gusta cuando ayudo a alguien no me gusta hacerlo en vivo no pero voy a irse a los puros si se quieren traer lo voy a ver que traiganle un ticket una caja o esas cositas chingas ay yo yo tengo un enorme de chiapas le fascina le ama así es un juguete de becker oigan dice dice una amiga vive de su belleza cosi así es only fans ajá si tuvieras o lo que sea o no sé harías un only fans si claro si lo tengo porque dudas ¿tienes un only fans? no no el cuerpazo si tuvieras cuerpazo o sea ¿cómo me dejas con la gente? tienes toda la razón perdóname no ya ya me voy corte corte este Luis ¿cómo se llama el productor este? Luis de Llano Luis de Llano yo crecí en las cámaras de los puros tú también yo no sé yo no sé si hay un only fans yo sí siempre va a haber algún pervertido que nos vea es que eso una muy conocida coordinadora de moda puso así en twitter de no tengo novio no sé qué madre y uno le contestó no te preocupes siempre va a haber algún enfermo pervertido al que le guste entonces pues no pierdas la esperanza es lo que yo les puedo decir ahora hay que pasarle este la cámara ¿ya acabamos? casi o sea falta otro rayón falta limpiarte bien sí porque oye qué pena con las visitas ya acabamos así se va a ir es que primero se ve la ceja naranja si no la limpias bien ahorita pareces choqui sí sí, cierto no, no quieres decirme más cosas no tengo no tengo si tuviera por el paso gracias gracias se las va a cobrar en el video ahorita ahorita en el camino uy se crees que nada así que no puedo con estas cosas tan horribles no vayan con Hugo no vengan con Hugo de verdad vean qué padre está el ambiente la vibra está muy pesada la vida con los cactus está muy padre el ambiente yo voy a sacar los cactus güey si ya te diste la madre aparte los cactus perdónenme si la gente tiene cactus a ver alguien está preguntando permítame tantito este yo me encueraría hasta de a gratis hay hora más peor oh my god te dijo que no tenías el cuerpo no lo quemes manito ya ves no me ayudes no dije eso pasó que tenemos un cuerpo muy bonito ay que vida de hecho ahorita me están limpiando con tíner y gasolina blanca yo voy a ser el olifaz de mis personas que crecen por eso siempre va a haber algún pervertido o pervertida que te vea y cuando menos esperas así tu cuenta está cañón no por eso de verdad me daba mucha pena platicar y lo platico porque estoy seguro que no soy el único que tiene eso yo no sabía eso yo tampoco y Javier Derma te salvó a ti te salvó a mí me revisó me vio todo me mandó con su equipo súper buenas todos los equipos muy buenos todos son oncólogos aparte certificados ah no sabía eso si todos son oncólogos dermató oncólogos no pues yo ahí también porque yo tuve cáncer manito ya sé pero aparte eres un sobreviviente ninfoma de Hopkins no pensé que me iba a decir ninfoma ah también es ah algo preguntaron pero ahorita no me puedo parar a mover ay ya se metieron más ya somos 3.250 está muy parada pensamos 11 pensamos 5k ya ya quiero monetizar tanta payasada y no recibo a partir de cuando se monetiza las 4.000 dólares de reproducción ya casi llego y puedes hacer en vivos a partir de 1.000 suscriptores ya tengo 1.500 y yo soy ya sabes de no él tiene mucho que decir me queda claro ay espérate voy a empezar un libro ¿sí? sí cañón ¿de? ay ahora de matemáticas de mi vida mi libro de mi vida mi paso por los pinos tiemblen todo yo cuando de mi vida va a estar más fuerte que el de la veneno agárrense a ver ay idiota el mío va a ser como el baldor dice Javi hola a todos donde como cuando encuentro a Hugo otra vez vamos a decir las redes sociales Hugo guión bajo make o make en instagram en instagram facebook hugo alvarez y teléfono manden whatsapp ya y digan que vienen de mi parte y les van a dar nada 20% descuento en cejas pago en efectivo y todos los demás servicios 15% descuento pago en efectivo y el número se nos haga aquí la señora 55 35 13 37 22 ya escucharon luego Josi está guapísimo de pies a cabeza Josi muy bien no te dejes no no me voy a dejar me he dejado tantos o sea aparte cuentas de cuando nos vimos en lo de madonna netflix te espera hermoso no si ya estoy en pláticas con carlita estrada yo fui a visitar los pinos y pedí una agarrada con una mujer fifi ora peor yo soy fifi ya te vamos a poner la mamada perdón a ver dice si está guapísimo y pronto se va a activar la monetización en los videos en vivo gracias roque muchas gracias que dios te oiga uy si el de nosotros va a durar como las 4000 horas que te hacen falta no es una cosa que te dé exacto si no 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 me haces falta me hacen falta como mil ah vienen los cuidados exactamente son 7 días posteriores no sol no sauna no vapor y no alberca no ves siempre la pregunta que si pueden tomar si si pueden tomar no arranquen la costra no sauna no vapor no alberca este si vas a hacer ejercicio lo puedes hacer pero a ver si tengo que ir a cámara para ver si no es como en lugar de secarte el sudor así lo secas con palmadas así se me van a decir igual se pueden bañar normal solamente no tallen las negras obviamente o sea tengan sentido común inteligencia y así no lleguen con el jabón sote a hacerse así con roma porque obviamente pues no les va a quedar ¿no? oye eso que acabas de decir este me abrió una clienta que me fue a hacer las cejas a otro lado la verdad se las hicieron muy bien pero se espantó porque pues se le habían muy oscuras y se lavó las cejas con jabón sote se infectó se le cayó la ceja una cosa espantosa solo por por espantarse no se espante en el proceso es ahorita en 45 minutos lo van a ver en el envío de la noche va a aparecer este titino no va a quedar así en 7 días queda perfecto se puede maquillar sí solamente encima de la ceja nada ajá se cancela el envío la lección pero se puede maquillar encima de nada y te maquillas bueno obviamente el chiste para las mujeres y demás hombres también que usan polvo por ejemplo Javier a mí me faltó un polvo para este protección solar para no brillar y así ¿no? que está cañón no brillar entonces este obvio la intención es que las mujeres pues amanezcan con la ceja cañona y no se tengan que maquillar aquí está el resultado final ahí está está hinchado obviamente wow que bonitas te quedaron muchas gracias ahí está para que vean está hinchado estoy rojo obvio oye ahí se graba sin filtro ¿podemos poner un filtro? no necesitamos hay unos filtros horribles super macos mira ve este burbuja estamos aquí en el jacuzzi pues ahí estamos ¿cómo le dices el jacuzzi? ay sí deberíamos hacer el mismo en el jacuzzi mira pero que no se puede que me hicieron las cejas pero en una semana ah bueno va bueno pues ahora para que vean que si tenemos pepazo exacto ay ahora ¿cómo le vamos a hacer? oigan pues es él es Hugo la verdad es súper sencillo es un amigazo un profesional él y su gente está muy cañón van a ir otra vez diles a dónde van a ir Guadalajara Campeche Mérida Cancún Playa del Carmen Tabasco Querétaro San Luis Monterrey y muy pronto vamos a ir a Colombia se me ha olvidado decirles en serio yo voy contigo vamos a Cali sí vamos a ir a Cali a hacer cejas perfecto que no necesitamos filtro muchas gracias les mando un beso nos vemos ya vieron que rápido gracias gracias gorgeous darling se puede compartir ellos pueden compartir esto en vivo sí compártanlo en Facebook en todo por favor no sean así no sean así si lo comparten van a tener una sorpresa aquí cuando se vengan a hacer vamos a un regalito ya quiero hacer mis tres comidas calientes por favor Hugo te mando un abrazo y bendiciones gracias muchas gracias a todos gracias por sus preguntas y Charito muchos besos que si puedes ir a Chicago ahorita ahorita me lo llevo al aeropuerto mira es una sorpresa que no he platicado pero por ahí estoy en pláticas con la secretaría de turismo dirían que tiene que ver para poder trabajar legalmente en literalmente en todo el mundo tú llévate todas tus cosas y nada más no digas que vas a trabajar no agarras y un ratito así detenida y nos conocemos y no nos dice New Black no dice besos Hugo mándales besos y despídete hasta luego precioso próximamente OnlyFans en los dos se acuerdan la portada de la chiva y Fabiola Campomanes así vamos a hacer Hugo y yo vamos a hacer los tijos de pies ay cállate las quiero los quiero bye bye nos vemos a las 9 en punto adiós ay Dios mío Dios mío